Muy buenas tardes, Somayra Morales con la información del mediodía. El compañero del fallecido subintendiente de la policía, Raúl Nausán, reveló detalles de cómo fueron atacados el pasado martes cuando intentaban frustrar el atraco a un asadero en la localidad de Bosa. Medicina Legal entregará hoy el cuerpo del subintendente. Aparte de que fue un compañero de mi jefe, pues era mi hermano. Según Medicina Legal, en pocas horas era entregado el cuerpo del policía que murió tratando de evitar un atraco en la localidad de Bosa. Uno de sus compañeros, testigo de los hechos, narró lo ocurrido en esa trágica noche. Nos dirigimos al asadero y efectivamente lo estaban robando. Cuando los otros bandidos salieron disparándonos, nos disparaban. Uno de ellos le ocasionó una herida a él. El patrullero, quien llevaba 15 años trabajando con el subteniente Raúl Nausán, indicó que esta muerte no solamente es una gran pérdida para la institución, sino para toda la comunidad. Siempre estaba ahí con ellos, era una excelente persona. Cuando íbamos a apoyar algún procedimiento, siempre estaba ahí ayudando a las patrullas. Por su parte, el comandante de la policía metropolitana especificó en qué va el proceso contra los asaltantes y agresores. Las exequias del joven oficial serán el día de mañana y en este momento se encuentra la Fiscalía General de la Nación frente a todo el tema de judicialización. Como ustedes saben, hay una persona capturada, hay otra que está vinculada a la investigación. En el atraco en que perdió la vida al subteniente, los ladrones hurtaron tan solo 200 mil pesos. Y si bien él se ponía siempre su chaleco antibalas, justo ese día, por X o Y razón, lo dejó en su casa. Gracias.